¿Qué pasa con los relojes de México? En el año 2007, ambos registraron fuertes terremotos que sacudieron de manera violenta el centro del país. En estos sismos dejaron a la ciudad en ruinas, pero de las cenizas nació un grupo de voluntarios dedicados a la búsqueda y rescate de gente que se encontraba atrapada, al que la gente llama topos, quienes organizaron distintas brigadas de trabajo para rastrear a contrarrelojes a los sobrevivientes. Del silencio tétrico, del olor a muerte y las miradas perdidas, inició un movimiento de personas que dejó la tristeza enterrada para prevenir y preparar a las futuras generaciones sobre cómo actuar ante la emergencia. El equipo topos buscan con un binomio K9 algún sobreviviente en Xochimilco el pasado 19 de septiembre. Foto, cortesía topos Tlaltelo y Cole también, quien rodó 2.000 kilómetros para ayudar a los damnificados del sismo así fue, los nietos de esa generación atendió el llamado del silencio, además del rugido de la tierra. Miles de voluntarios salieron a las calles para extender la mano, mover residuos, donar apoyo o sencillamente organizar el desastre a través de la tecnología. Fernando Álvarez Bravo, director de Enlaces Institucionales de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelo y Coase, dijo en entrevista para Cultura Colectiva News que la mejor manera de prevenir los desastres naturales es a través del aprendizaje de una buena cultura de protección civil. Hay que prepararnos, porque no sabemos cuándo va a temblar, y nos hace falta mucha cultura e integrar la sociedad civil. ¿Quién es el que más rápido te puede ayudar? Pues tu vecino, tu amigo, tu compañero, el de al lado, es entre nosotros los que debemos ayudarnos a través del aprendizaje de la cultura cívica ante las emergencias. Los topos son reconocidos a nivel internacional y nacional por convertirse en los primeros en establecer un grupo de respuesta inmediata para la atención de desastres mediante tropas divididas en rescatistas, paramédicos, puestos, puestos médicos, ingenieros de estructuras y atención psicológica especializada en trastorno de estrés postraumático. Para convertirse en brigadista topo, el aspirante debe pasar una serie de pruebas y entrenamiento de hasta tres años. Foto, cortesía topos tlalteloico lee también. Brisa diseñó botas para perros rescatistas tras el sismo a un año del aniversario del sismo del 2017. Álvarez detalló que al menos 123 elementos de los topos tlalteloico ofrecieron sus servicios en las 16 delegaciones de la capital. Sin embargo, el fantasma del 85 renació en sus recuerdos. Estamos en una zona sísmica, en el 2017 no fue tan fuerte como en el 85. Esperamos más sismos, se han hecho cambios, falta mucha cultura de protección civil. Hay muchas cosas que hacer. Ese martes, Fernando trabajó en la colonia Narvarte. Su experiencia como brigadista sobresalió al repliegarse para ponerse a su alvo. Al revisar las instalaciones del edificio, después alerté a toda la brigada para contactar a las autoridades para ponernos a la disposición. En 1985 y 2017, el trabajo de los topos sobresalió por su preparación y constante trabajo en México como en el extranjero. Foto, cortesía topos tlalteloico. La ayuda desbordó en donaciones en efectivo a favor de los topos, las cuales fueron canalizadas en Oaxaca y Ciudad de México. Sin embargo, más de 500 personas externaron sus ganas de integrarse al equipo de rescate que se fundó en tlalteloico en 1985. Para convertirse en topo, se necesita mínimo un año de adiestramiento de un total de tres años de formación. Las convocatorias son publicadas en el mes de diciembre para iniciar un curso básico de 54 semanas en enero. Al final, de las más de 500 solicitudes, solo aproximadamente 55 personas entraron, de las cuales quedan hoy 35 personas. En 33 años de servicios, los topos son reconocidos por su trabajo al moverse entre los escombros hasta llegar a los sobrevivientes. Foto, cortesía topos tlalteloico. Lee también, José rescató 36 perros tras el sismo del 19 de septiembre. Este 19 de septiembre, la brigada de topos tlalteloico invita a la ciudadanía a rendir respeto y participar en las actividades para jamás olvidar a las personas que perdieron la vida en los sismos de México. Todos los años hacemos un homenaje a las 7 horas con 19 minutos de la mañana en conmemoración del 33 aniversario del sismo de 1985 en Plaza de la Solidaridad, y después en el edificio Nuevo León en Tlalteloico, ahí haremos una guardia de honor. Mayor que estos son los testimonios Almohadilla un año 19S, una serie de historias sobre las personas que apoyaron durante el pasado sismo del 19 de septiembre. Más sobre el 19S. No te pierdas el documental de Cultura Colectiva La Voz Silencio. Estreno el 30 de septiembre, por Notgeo a las 21 HRS. Podría interesarte, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas pa' volar? Eduardo, brigadista 19S, conoce la organización que reconstruye comunidades con bambú y el 19S debe convertirse en el Día del Voluntario, Lago Tangánica 67 Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!